bueno ahora sí continuamos ayer este entre antes de ayer ayer carlos melconian dio algunas muy poquitas entrevistas quizás la más extensa con josé del río no nación más para bueno plantear o explicar por qué fue y por qué se reunió con cristina alizabeth fernández dijo que él está por arriba de la grieta que le está trabajando en un plan para salvar a la argentina que le pareció importante la invitación y que él aceptó ir y demás gente que dice que le hace ruido el tema es que melconian responde a aquel acerto que dice que un argentino hay que comprarlo por lo que pese venderlo por lo que cree que vale el hijo de carlos es una cosa complicada no este primera generación argentina descendiente de armenios hijo de un zapatero remendón del barrio de avellaneda hincha de racing es millonario son varias décadas que es millonario este como dijo alguna vez en una entrevista yo la plata la tengo afuera pero la tengo limpia la tengo toda declarada no tengo nada que explicarle a nadie le gusta mucho mucho hablar en ese tono que él supone o se daría entender que sería el tono de la calle no cuando empieza con berretelán y todas esas cosas que cambia esto no cambia nada no cambia nada ningún planteo que haya hecho melconian son planteos que cristina va a aceptar va a poner en marcha después hay gente que se confunde no he visto tweet que dicen bueno si los que están de nuestro lado melconian fue funcionario de un gobierno del que le pidieron amablemente que se fuera porque estaba todo el día intrigando todo el día rosqueando y todo el día haciendo off sos off que odia cristina bueno estaba todo el día haciendo off en contra de quien era presidente del banco central este en aquel momento él fue parte del problema fue parte de la falta de seriedad fue parte de la falta de apego al valor que tenía estar formando parte de un gobierno y buscando realmente con dignidad una salida a los problemas argentinos claramente no va a figurar en ningún libro de historia no da para más fin de la cita hablemos de lo que cuenta bueno comienza una carrera importante el banco central de la república argentina toma una serie de decisiones esas decisiones que tienen que ver con proteger de una caída brutal los bonos ajustados por coeficiente de estabilización de referencia en realidad los bonos ser son bonos que están atados al dólar cuando el gobierno dice nosotros tomamos este préstamos en pesos si es cierto pero atados a un coeficiente que ajusta por el dólar porque llama coeficiente de estabilización de referencia bien qué es lo que ocurre los bonos ya no los quiere tener nadie hay una enorme desconfianza en el sentido de este que el gobierno defaultee la deuda en pesos ya lo hemos hablado aquí alguna vez con con diana mondino estamos hablando de volúmenes de millones qué es lo que viene ocurriendo bueno el banco central toma esta decisión y entonces ayuda a que los bancos se deshagan de los bonos ser y se queden con bonos este en el elix que ganan menos interés pero dado como está armado el tema no corren el riesgo que los termines este metiendo en una descapitalización que arrase con el sistema financiero argentina está bien o está mal yo creo que está bien qué es lo que está mal bueno nadie dice nada hoy digamos tendrían que estar todos el chino navarro todos estos actores este menores pero que que han que han estado siempre en la cuestión del ladri progresismo diciendo no esto es la patria financiera bueno pero no es de cualquier modo todo se está desgajando las cosas que ha dicho luis delía de cristina alisabeth fernández son increíbles la acusa inclusive de traicionar a néstor kirchner es decir delía que es otra de las viudas de néstor dice que la viuda este lo ha traicionado que traiciona la memoria es un desgajamiento que va comiéndose es como como una especie de como un pacman que está adentro que se va comiendo todo eso es lo que está ocurriendo es un final de época es un final de una historia que tiene que alumbrar otro momento a santiago kovaglov le dieron una distinción miren que yo no creo en esas cosas distinción pero esto es un tema merecido kovaglov es un filósofo un cientista realmente un hombre que merece un inmenso respeto al momento de recibir esta distinción antes de agradecer la distinción propiamente dicha kovaglov se expresaba de esta manera gratitud ante todo como argentino hacia quien ha sido presidente de nuestro país mauricio macri porque te volvió porque devolvió solidez y sentido a las instituciones de la república porque desconoció la jactancia en el acierto y no reulló la autocrítica a la hora de evaluar los errores en su gestión aleccionando con su proceder infrecuente como muy pocos supieron hacerlo a quienes homologan el ejercicio del poder a la omnipotencia y se empecinan en sepultar sus desaciertos y sus transgresiones de la ley en el silencio y en la mentira fue así nomás kovaglov antes de ir al grano a la cuestión de su propia distinción y agradecimiento hizo foco en esta cuestión en particular y lo traigo a cuento por lo siguiente ayer otra vez me encontré en una de esas charlas y además hablando con gente que es de la política hay gente que entiende de esto entiende de esto decirle bueno mira esto viene así no pero bueno ya está no ya está a ver este la sociedad argentina ha resistido 70 años de un discurso mentiroso faccioso y propio en actividades de literales delincuentes ahí hay fíjate después rodrigo va a saber que hay un hay un mail ayer que nos mandan sobre una denuncia que tiene que ver con la actual intendenta de merlo la señora que por supuesto es una militante popular es peronista es alguien que viene de las entrañas mismas del pueblo mismo que otra cosa puede ser un peronista que alguien que viene de la propia entraña casi de la madre tierra son casi hijos de la pachamama que enriquecerse con la plata de todos nosotros que otras cosas pueden hacer que enriquecerse con la plata de todos nosotros bueno ahí el diputado bugallo ha presentado una una denuncia este contra la intendenta de merlo es un latrocinio es incomprensible cuánta plata necesita una persona en su vida para decir estoy tranquilo todo bien no voy a tener mayores historias puedo llegar hasta el último tramo de mi vida sin complicaciones cuánta plata necesita cuál sería el imaginario de la cantidad de dinero que se necesita si lo pudiéramos tomar en un valor estable cuánto necesitarías no sé 100 mil 150 mil hablo de pesos por mes 200 mil pesos por mes para decir bueno estoy bien parado puedo pagar los servicios estoy con tranquilidad si claro si el pan y funcionara si las cosas que tienen que funcionar funcionarán si pudieras ir al hospital a la sala de primeros auxilios y el sistema funcionar no tendrías que estar pensando en si vas a tener una cobertura colateral no la vas a tener digo no paran de chorear también hay una denuncia ahora contra el chino navarro contra juan zabaleta se habla de cientos de millones de pesos se está saltando por todos lados hoy temprano yolanda que siempre está presente decía estoy espantada con las cosas que están saltando bueno menos mal que están saltando porque estaban ocurriendo lo grave es cuando están ocurriendo y quedan por debajo de la alfombra y te están robando y no entendés por suerte estamos en una etapa de la vida de los argentinos que se entiende que la plata que se llevan es nuestra que la argentina no es un país pobre que es un país que lo empobrecen robándose el dinero de todos nosotros por suerte afortunadamente habrá un sector que no lo va a entender y no habrá un sector que no lo va a entender no lo van a comprender nunca porque es un pensamiento sectario es una cosa ayer antes de ayer alguien había puesto un un tuit que decía no me importa cuánto dinero tenga cristina no importa cuán mal habido sea agradezco a dios creo que encima hasta era un texto profano que ella tenga todo ese dinero me hace feliz que ella lo tenga hay gente que está mal de la cabeza muy mal de la cabeza porque se detesta a sí misma se detesta a sí misma cada peso cada centavo cada dólar que se llevan es plata que no está en donde tiene que estar no están las escuelas están los hospitales no está en la seguridad no está no está es todo un tema en la argentina pero creo que estamos llegando a un punto interesantísimo del desarrollo de nuestra vida como sociedad entendiéndolo y eso para mí en este momento es absolutamente valioso quiero citarles un tema que va a venir a cuento en las próximas horas hay una bueno por supuesto el gobierno tiene más que motivos para estar preocupado que a veces actúe como que la tiene dormida que está todo dominado se viene la concentración de camioneros en capital federal se va a poner difícil el día de hoy muy difícil es más si están si tienen que ir a capital federal lo pueden derivar para un para un día más derivenlo y por otro lado se viene una mega movilización del polo obrero ergo partido obrero es la primera vez que estos muchachos están en una causa que le abrió el fiscal marijuán y van a tener que dar explicaciones que hacen con la plata pero la causa va a habilitar a otras cosas va a habilitar a los cruces de teléfono va a habilitar a los cruces de cuentas etcétera 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 hablando de teléfonos a los tripulantes venezolanos del 747 300 de matrícula de propiedad iraní matrícula venezolana les devolvieron sus teléfonos todavía no se ha podido completar la tarea con la cuestión de los teléfonos de los iraníes porque todo está en farsi y quisiera recordar que cuando asumió este gobierno lo primero que hicieron fue despedir a las dos traductoras de farsi que trabajaban para la cine bien seguimos en un instante